Las flores ya no llegan, el poema se acabó Lo que un día fue amor, en amargura se volvió Ella quiere regresar el tiempo que pasó Para poder revivir los placeres del ayer Ya no puede ver las cosas igual Porque en el mar de olvido todo ya quedó Y la hermosidad no ha perdido su color azul